He cruzado la frontera de las dudas y el temor persiguiendo cada huella bajo el sol He vivido lunas nuevas naufragando en el dolor y aunque el hilo del amor mueva sus trampas mientras se mantenga salvo el alma Gritaré si al final yo sigo en pie buscándote en las sombras de mi piel Gritaré porque no me rendiré con que caigan las murallas de mi fe no me derrotaré en la tormenta siempre que pueda morir o respirar Oh 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 Sin miedo el corazón Escondido en tus manos El secreto de ser yo Dibujando un cielo en nuestras madrugadas Mientras se mantenga la esperanza Yo gritaré Si al final yo sigo en pie Buscándote en las sombras de mi piel Gritaré Porque no me rendiré Aunque caigan las murallas de mi fe Gritaré Yo gritaré Si al final yo sigo en pie Buscándote en las sombras de mi piel Buscándote Gritaré Porque no me rendiré Aunque caigan las murallas de mi fe Morir o respirar Morir o respirar E Si al final yo sigo en pie Gracias por ver el video.